... la opinión de Esperanza Aguirre. Y ya saben que cuando habla Esperanza Aguirre suele subir el pan, por lo menos lo que dice en esta casa. Esperanza Aguirre, buenos días. Bueno, baja. O baja. Bueno, hoy hablamos de algo así como mejor el original que lo sucedáneo. Pues sí, eso creo yo. Y es que las encuestas, que estos días se están publicando muchas, tienen el valor que tienen, que es el de ser la foto de un momento. Y las encuestas sobre intención de voto en unas elecciones que tendrán lugar dentro de más de dos años, pues tienen un valor muy relativo. Eso no quita, en cambio, para que les prestemos atención. Y todas las últimas encuestas señalan una caída de intención de voto del Partido Popular. Eso parece que tiene cierta lógica. Gobernar desgasta, y más cuando hay que hacerlo en medio de una profunda crisis económica. Y hay que tomar medidas duras e impopulares. Ahora, lo que choca más en las últimas encuestas es que el PSOE, que debería aprovecharse de la caída del Partido del Gobierno, cae también de una forma muy señalada. Y algunos creen que esa caída se debe al desgaste de su líder. Yo, sin embargo, creo menos en los líderes y más en las ideas y en los proyectos. Y por eso creo que la explicación más plausible de lo que le pasa al PSOE es que ha perdido las señas de identidad que tuvo con Felipe González. Con el primer Felipe, el PSOE, no tenía nada que ver con los nacionalistas ni con los comunistas. Y, sin embargo, en los últimos tiempos, el PSOE ha jugado a ser más nacionalista que los propios independentistas y a ser más izquierdista que los comunistas. Y, como es lógico, al final los ciudadanos prefieren el original a los sucedáneos. Prefieren votar a los genuinos nacionalistas y a los comunistas que a este PSOE, que nada se parece al que se presentó a las elecciones en 1977. Entonces se presentaba como un partido socialdemócrata moderado en la línea de los partidos alemanes y franceses. Y hay que recordar que Willy Brandt y François Mitterrand, entre otras cosas, eran radicalmente anticomunistas, mientras que el líder actual del PSOE se declara radicalmente anticapitalista. Que luego no se extrañe de que los votantes prefieran a los anticapitalistas genuinos, que son los comunistas. Mejor, evidentemente, el original que el sucedáneo. Gracias, Esperanza. Gracias a ti, Ernesto. Buenos días. Estás escuchando a Ernesto Saez de Buruaga.